La medicina regenerativa, que consiste en el uso de células madre, ahora tiene la finalidad de tratar problemas oculares, que dejan en la oscuridad a cientos de personas y les restan calidad de vida. Aunque las investigaciones en el área oftalmológica son aún preliminares, avanzan positivamente, sobre todo en la degeneración macular, padecimiento que afecta a las personas mayores de 60 años de edad. En México, el biomédico Mario Camacho Alcocer encabeza un protocolo para el uso de células madre en dicha enfermedad. La idea es reunir por lo menos a 200 personas con esta afección y a las cuales se les aplicaría la terapia.